Tornillos a ver este es el que sale ok y donde esta la entrada donde esta la entrada ahorita la vamos es esta esta va aqui y uno entra y uno sale este es el que va a entrar uno entra y uno sale uno es el que va a salir para afuera ok este es el que va a estar ahí junto ahi este con este yo traje un rollito de pan azul yo traje un rollito de pan azul nomas para estar un calzado este es el que va a estar ahí también para que salga bien entonces no pero ya no se me va a dar nada nada hay que escotear la azul es para entrada y no es salida ok recuerden lo que les dije ok uno es entrada y no salida este uno es recuerden uno es neutro y el otro es power entonces yo entro con el power solamente aqui y el de la salida lo pongo aqui y el otro que va a salir para afuera sale de aqui ok si los conectan los dos aqui asi no es ok por eso ah no ahi viene el cable de la salida ok muchachos se me olvido decirles eh pero pensé que a lo mejor ya sabían miren este cable de aqui el big tail ok aprendan a identificarlo el cable big tail siempre trae dos cables aqui quiero que los los aprendan a identificar si lo ponen atencion uno trae numeros y el otro es 100% estriado quiere decir que tiene unas rayitas a su costado unas rayitas que corren por su costado esas ese es el neutro ese es el neutro el cable blanco este que corre aqui a su costado estas rayitas de aqui significa neutro el otro trae unos numeros aqui ese significa power ok y si lo pela un poquito va a ver que es blanco ok pero el estriado siempre el cable que esta estriado como este tiene estriado tiene unas rayitas asi a los lados ese es neutro el otro que no tiene rayitas por ningun lado ese es el power el negro ok este es el neutro y ese es el power ok hay que utilizar las conexiones adecuadas por eso les dije que utilicen esto como pues hay que meterle los loops necesarios para ese tornillo metanlo como debe de ser asi luego crimpienlo y metenlo bien aprendan desde este momento a hacer un trabajo correcto ahi esta todo lo que se necesita entonces hay que unir estos hay que unir ese cable que pongo ya no tengo que hacer un barato porque no abre el sabor barrio entonces tenemos que unir estos cables no el que se con este hay que unirlos para ponerlos en el switch este con este con una cajita no 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 vamos a salir entramos entramos aquí y luego salemos para acá y la conexión se va a hacer aquí donde va el transformador aquí se va a hacer que vamos a salir al transformador el transformador vamos a salir acá y de aquí ya le vamos a hacer el cable si el cable neutro se va a ir derecho ahi no tiene que ver nada de conexión ok uno el power va a entrar un tornillo y el que va a salir para afuera entra otro tornillo por eso les dije que cada quien agarra un pedazo de cable azul ahi ya esta un pedazo para seguir no no este no se va a utilizar recuerden este no un cable azul es el que sale para afuera para afuera y un cable blanco recuerden ok entonces hay que pegar un poquito mas esta madre este para que no lo puedas con este te cortas con este un poquito y luego lo jalas un poquito de aquí sube no no y ahí tengo el 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 ahí no se ve tanto si ahí no se ve si sea bien No, no, no. 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 No, no.